Te cuidaré como a la niña de mis ojos, te esconderé en la sombra de mis alas, y te protegeré de aquel que utilice la violencia contra ti. Mira dentro de lo más profundo de tu ser, porque allí encontrarás mi sabiduría y mi amor. Cuando los quehaceres futuros te presionen, haciendo insoportable el presente, en lugar de sentirte abrumado, ven a mí. Pide la visión clara de la sabiduría, y yo le daré paz a tu corazón. Yo protejo todo aquello que te pertenece. Yo satisfago toda necesidad. Yo te daré amor en abundancia. Mi verdad y sabiduría iluminan tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo de tu ser, verás la verdad que mora en ti. Mi presencia irradia un brillo que tú reconoces y aceptas. Tú verás, tú sabrás. Vas a sentir y experimentar el bien. La vida y todo lo que ésta encierra se aclarará para ti, y nunca más tendrás que luchar. Porque yo, tu Dios, ilumino tus tinieblas. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Este u oeste, norte o sur. Arriba en el cielo o abajo en el mar. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Cuando camines a través del fuego de la opresión, no te quemarás. Las flamas no te consumirán. No importa el problema o la dificultad por la que estés pasando. Yo velo por ti. Yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos. Yo te defenderé. Mis brazos amorosos te sostienen en todo momento. Descansa en mí, confiando en mi presencia. Amén. Vacía tu mente de ideas terrenales, y yo la llenaré con la gloria eterna. Yo habito en todo lugar. En mi casa hay muchas moradas. No te desesperes. Lo que esperas puede ocurrir cuando menos te lo imagines. Mis ángeles siempre velan por ti. Aquello que ves con desaliento puede ser el Cristo que comienza a nacer en ti. No te concentres en las cosas pasajeras. Mira con firmeza hacia mí. Mi reloj y mi calendario no son en todo momento iguales a los tuyos. Pero yo siempre estoy a tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu cuerpo es mi templo. No es necesario que luches. No es necesario que busques curación. La lucha no es tuya, sino mía. Y cuando lo comprendas correctamente sabrás que no es una lucha en sí. Es una revelación de que tu cuerpo no está hecho con las manos, sino hecho a mi imagen y semejanza. Todo temor que tengas con relación a tu cuerpo ahora se disuelve al reconocer que en mí no existe la edad, el tiempo, la enfermedad o la muerte. Tú eres perfecto. Eleva tus ojos a la luz y ten la seguridad que cuando aparentes estar en la tiniebla mi luz llegará a ti como una extraordinaria llama de gloria. El crecimiento espiritual ocurre en la tiniebla. En lugar de preguntarte ¿Cuándo voy a salir de esta oscuridad? Pregúntate ¿Qué debo aprender de esta tiniebla? En la noche te acercas a mí en una forma especial. Yo te daré los tesoros de la oscuridad las riquezas de los lugares secretos para que sepas que yo soy el Dios de todos que te llama por tu nombre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No resistas abre tu corazón Recuerda que yo fluyo a través de todo Hasta la más pequeña apertura me dejará entrar y desde ese momento en que abres tu corazón a mí yo entro y asumo el control y las cargas en tu vida desaparecen porque en mí eres libre libre de toda hagadura de toda carga de toda restricción Yo rompo las cadenas de la ignorancia y el prejuicio que te mantienen esclavizado Yo libero tu conciencia de todo temor Eres libre de los errores y las fallas del pasado Nada puede limitarte y nada te puede privar de mi libertad Mi naturaleza es ser libre Toda condición que tienda a limitarte se disuelve en la nada porque yo remuevo todo aquello que vaya en contra de mi naturaleza Mora en la profundidad de mi amor y la paz de Cristo estará contigo Mis ojos velan por ti en todo momento incluyendo aquellos días en que estás confundido los días en que estás enfermo y sufres dolor y los días de angustia o cuando te falte el ánimo En todo momento quiere decir inclusive ahora inclusive ahora mismo mis ojos velan amorosamente por ti Tiernamente coloco mis manos sobre tu cabeza Suavemente mis palabras tocan a tu corazón Voy contigo a todas partes Yo estaré contigo siempre Aliviaré tu angustia y vendaré tus heridas Mi amor habrá de satisfacer tus deseos elevándote y sanándote cuando te sientas abatido Clama a mí a través de la niebla de los sentidos Mi amor fluye hacia ti en olas de fuerzas que dan vida No impidas su fluir Porque yo el Señor el Dios de toda gracia te perfeccionaré Te afirmaré te fortaleceré y te edificaré Yo te rescataré de tus enemigos y tus adversarios Yo te defenderé Yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí Antes de que enfrentes problema alguno verás el resplandor de mi luz